Y precisamente a esta hora, para seguir con nuestro tema del día, vamos a hablar con la doctora Aiskel Machado, quien es médica psiquiatra experta en depresión, en ansiedad, y el tema que nos compete hoy, que es el pánico, y para eso le vamos a dar las buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenas tardes a Paula y a Claudia, gracias por invitarme, estoy aquí, atenta. Bueno, doctora, pues mucho gusto, es un honor tenerla aquí, y lo que queremos comenzar preguntándole, doctora, ahorita estábamos hablando de que a veces uno tiene ataques de ansiedad, de miedos, le da sudoración, le da nerviosismo, pero ¿cómo hace uno para identificar que se está tratando de un ataque de pánico? Es, a ver, mucha gente ha empezado a utilizar, tengo un ataque de pánico para decir algo que no es ataque de pánico. Así como te dicen, soy bipolar, para decir que cambiaste de estado de humor muy rápido, de dos, tres horas. Sí, o tengo depresión simplemente porque se me dañó el wifi, ¿ok? Que no significa realmente una depresión. Pasa lo mismo con el ataque de pánico. A pesar que 260 millones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad, del ataque de pánico, muy poco se sabe al respecto, la gente sigue estando desinformada. Realmente un ataque de pánico es un proceso físico que alcanza un punto máximo y luego se disipa. Es una equivocación del cerebro, donde él, una falla de la mente, donde él cree percibir un peligro, pero realmente no hay amenaza en el exterior. Pero el cerebro percibió el peligro y comienza todo un proceso químico para defenderse de ese peligro. Y por eso entonces hay una producción excesiva de adrenalina, para que tengas más fuerza, para que puedas enfocar más al supuesto peligro. El corazón se acelera, lo cual va a favorecer la huida en el caso que tengas que huir. Pero como decimos al principio, eso tiene que ver con una falla mecánica de un proceso cerebral. Doctora Machado, aquí en Salud y Algo Más siempre preguntan nuestros oyentes, tienen muchísimas consultas, por eso a esta hora le damos paso a Doña Claudia. ¿Usted dónde se encuentra y qué le quiere preguntar a nuestra especialista? ¿Doña Claudia? Sí, buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a nuestra psiquiatra? Gracias, sí, bueno, doctora Machado. Doña Claudia, tiene que bajarle el volumen al radio. ¿Ahora sí me escucha? Aló. Aló, eso, Doña Claudia. Para poderla escuchar, tiene que bajarle bien el volumen a su radio, porque nos interesa muchísimo lo que nos tiene que preguntar. Adelante. Gracias. Bueno, doctora Machado, yo quisiera saber cuál es la manera en que uno sabe cuando pasa de la depresión a la bipolaridad, porque es como una línea muy delgada. Yo tengo un diagnóstico de depresión severa desde hace bastante tiempo. Yo siempre pues he estado como controlándolo, pero no con medicamentos, pues porque no siempre tomo medicamentos. Pero sí me gustaría saber cuál es esa línea entre la depresión y la bipolaridad. Muchas gracias, doctora Machado. Buenas. Buenas tardes, señora Claudia. Gracias por su participación. Le cuento. No significa que de la depresión yo tengo que pasar a la bipolaridad porque sea otro nivel, porque sea como algo más fuerte que la depresión, la bipolaridad. Realmente, el trastorno depresivo o el trastorno bipolar, ambos están dentro de las clasificaciones de los trastornos afectivos, o sea, que pertenecen al estado del humor. Y cuando usted es diagnosticada con depresión, ¿ok?, debe tratarse la depresión la mayoría de las veces para que sea exitosa se necesita la medicación, cuando es, sobre todo cuando es una depresión mayor. Y la bipolaridad está muy lejos de ser una depresión. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo depresión, tengo ánimo triste, no quiero levantarme de la cama, no me interesa nada, ni siquiera bañarme. Cuando tengo bipolaridad, curso con algunos meses de esa depresión y otros meses con una alegría o una energía que me trae problemas, porque de repente quiero limpiar la casa en la madrugada, de repente quiero, estoy como gastando de más, no mido mis gastos, pero la persona pasa de tres, cuatro meses de un estado del humor muy por debajo del subsuelo hasta luego irse al otro polo. Por eso es la bipolaridad, están dos polos. No son lo mismo. Doctora, aquí nuestros oyentes también nos escriben por la línea de WhatsApp, que la voy a recordar. Sin embargo, 317-666-9283. Y nos pregunta Mariana Torres, un ataque de pánico con respiración agitada, como me pasa a veces en natación cuando estoy con mucha gente, ¿es lo mismo que un ataque de ansiedad? Sí, le podemos decir ataque de ansiedad, le podemos decir ataque de pánico, le podemos decir ataque de terror, porque al final eso, la respiración agitada, va a estar presente en cualquiera de los tres nombres que le di. Vas a tener un miedo, un terror que te paraliza, te desenfoca, pero no hay amenaza afuera, real. Viene de tus pensamientos, viene de tu percepción, viene de lo que tú crees que va a pasar, que se llaman pensamientos catastróficos premonitores. O sea, que vienen antes de haber sucedido. Es decir, muchas veces no sucederán. Es un proceso físico, y como dije al principio, alcanza un punto máximo y luego se disipa. Yo le digo a mis pacientes, ¿sabes qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Lo mejor que puedes hacer, esperar que los síntomas desaparezcan. Porque es como una ola que llega al punto máximo y luego se devuelve. Y luego vuelve a estar en calma. Entonces, debes continuar. Si estoy manejando, antes decíamos, bájate del carro para que tomes aire y luego continúes. No, sigues manejando y dices, ya esto me ha pasado. Yo sé que es un ataque de pánico, que yo lo puedo controlar, que está en mi mente, y voy a continuar. A esta hora también nos llama Juliana. Juliana, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? ¿Aló? Sí, Juliana. Mi nombre es Juanita. Juanita, discúlpeme. Mi llamo de chía, fresca. Adelante, Juanita, con su pregunta. Claro que sí, doctora. Mira, mi hija, tuve mi segunda bebé hace aproximadamente dos años. Después de que nació, a los pocos meses parecía que era una depresión postparto, luego fue un tema de ansiedad, tuve floxetina, sertralina, todo eso que usted sabe. Pero me he encontrado con algo muy interesante, doctora, y es el tema del trastorno disfórico premenstrual. Sí, señora, donde dentro de los síntomas del trastorno disfórico premenstrual está depresión, ansiedad, de pronto el tema de bipolaridad, donde yo estoy súper bien, pero antes de que me llegue, en los primeros días cambio totalmente, que me afecta mi matrimonio, mis hijitos, mi trabajo. Cuando me encuentro con este diagnóstico, que es poco, según el 5 o 10% de las mujeres que les da, doctora, yo quisiera que usted me dijera, porque yo sé que busco como loca aquí en Colombia, ¿quién me puede ayudar con ese tema? Ajá, fíjate, el trastorno disfórico premenstrual se da en las mujeres en la edad fértil, o sea, obviamente mientras tengamos menstruaciones, se parece mucho a, va a tener síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de impulsividad, va a tener, como decir, un de todito, ¿ok? Y lo único es que solamente va a estar presente unos días antes de la menstruación, como tú bien lo sabes. Eso no significa que no hayas tenido una depresión postpartum. Es posible que hayas corrido con la depresión postpartum, y que quizás a partir de allí es que se te desata este trastorno disfórico premenstrual, que digo disfórico porque no estamos bien, porque como dices tú, cambio. También se trata con los mismos medicamentos con los que se trata la depresión, la depresión postpartum, el trastorno de ansiedad, es decir, lo único es que estos medicamentos no hacen efecto como una acetaminofén. Tú no puedes tomar, ay, tengo ahorita el trastorno disfórico premenstrual, me voy a tomar una de las pastillas que me dijo la doctora, y ya. No, porque ese medicamento se tarda en hacer efecto, los IRSS, que son los mejores inhibidores selectivos de la recactación de serotonina, deben tomarse al menos durante tres semanas para que comiencen a hacer efecto. Es como cuando te estás cuidando con una pastilla anticonceptiva, y el ginecólogo te dice, mira que el primer mes no estás protegida, vas a estar protegida a partir de la segunda cajita. Bueno, así le digo yo a mis pacientes, vas a estar protegido a partir de la segunda cajita. Lo ideal, mi consejo sería que tú tomaras este tratamiento, el que mejor te haya ido, de los que ya conoces, lo tomaras por lo menos ocho meses. Y en esos ocho meses tú aprendieras a hacer relajaciones, atención plena, ejercicios de meditación, que te puedan ayudar a controlar, incluso a disminuir el umbral del dolor. Lo que puede ayudarte a manejarte mejor emocionalmente para esos días. Sí, doctora Machado, y nos preguntan también, usted hace en sus redes sociales un trabajo muy pedagógico, muy importante, en donde nos enseña cómo identificar esos ataques de pánico. Usted pone que el deseo de evacuar cólicos, diarrea, náuseas, vómito, malestar abdominal, falta de aire y sensación de ahogo, o presión en el pecho, y bueno, y otros síntomas que podrían representar un pánico. Usted ahorita nos mencionaba, bueno, cuando sienta, cuando tenga sus ataques de pánico, pues vívalos prácticamente, pero cómo hacer de ceros para no sentirlos ni no vivirlos frecuentemente. ¿Cuál sería esa solución de raíz? Sí, fíjate, el porcentaje de mayor éxito, como lo dije con la depresión, es cuando combinamos psicoterapia y farmacoterapia. O sea, cuando el paciente llega en crisis y dice, ya no puedo más, no puedo seguir viviendo esto, porque la ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno por ataque de pánico, discapacita, cada vez nos vamos alejando más, cada vez decidimos hacer menos cosas, porque no sabemos cuándo se va a presentar el ataque, porque el ataque por lo general llega sin previo aviso, porque si llegara con aviso sería una fobia. Ah, yo le tengo fobia a los aviones, yo estoy bien hasta que me voy a montar en un avión, que me da lo que sería como un ataque de pánico, pero eso es una fobia, porque yo sé a los que le tengo miedo. Pero el ataque de pánico en general no sabes que te lo desata. He tenido pacientes que han estado con su esposo, al que aman, quien las ama, y están teniendo vida sexual íntima y les da un ataque de pánico. O sea, que no tiene que ver ni siquiera con la realidad. No corren peligro, están en la tranquilidad de su hogar, en la intimidad de su habitación, y llega el ataque de pánico. Entonces, cuando esto llega, por lo general, ya la persona sabe, me está pasando de nuevo. La persona empieza a reconocer que ese no sé qué, que ya le dio una vez o dos veces, volvió. Entonces, debes acudir al especialista, porque esto es una enfermedad que hoy por hoy tiene tratamiento, se controla con el tratamiento, y en muchos casos se cura. No es posible que todavía tengamos en este siglo, tengamos personas que digan, no, ya yo no salgo, ya yo no, yo trato solita aquí, le me pongo a rezarle a Dios para que se me pase, pero ya yo no voy al gimnasio, ya yo no llego a mis hijos al colegio, ya yo no puedo ni cocinar, porque todo eso me puede sacar un ataque de pánico. No es posible. Así como de cada diez niños que presentan cáncer infantil, nueve hoy en día se salvan. Asimismo, hablamos de estadísticas muy favorables, para las personas que padecen alguna enfermedad mental. Hoy en día esas personas pueden salir, tener trabajo, hacer vida, vida propia, independencia financiera y emocional, porque son tratados, porque son medicados, porque hacen psicoterapia, porque saben cómo cuidarse. Entonces, con estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer, tanto a Carolina como a Paula, les digo, hay que ir al médico, hay que ir al psiquiatra, y hay que ponerse en la mente, sin dudas de lo que dice ese psiquiatra, puedes hacer una consulta, una segunda consulta de opinión médica. Pero tú tienes que dejarle al profesional, no es que voy a ir donde un coach, o voy a ir a que me lean los caracoles, porque eso fue un mal ojo. No, el cerebro es un órgano, un órgano como corazón, como riñón, como pulmón, como la piel, que se enferma. Y cuando se enferma, es como una computadora, se pone loco, se pone, no, es que tú dices con la computadora, le marco la P y me pone la Z. Bueno, porque se desconfiguró, el cerebro se desconfigura. ¿Y cómo sabemos que está desconfigurado? Porque ya no podemos llevar la vida que llevábamos antes, porque no podemos hacer las cosas cotidianas de cada día, porque ni siquiera puedo estar llevando bien mi trabajo, en el cual me desempeñaba, de forma adecuada, o en la casa, con mi familia, como ama de casa. Esas son síntomas que me hacen decir algo está pasando en mi cerebro. ¿Y quién es el experto? El psiquiatra. Me parece a mí muy interesante, doctora, que usted enfatice, porque con los últimos años ya hemos abierto un poquito más la mente a ver al psiquiatra. Lógicamente hay personas que a veces le tenían pavor, pero ir al psiquiatra es el protocolo, ¿no? Y el médico que se encarga de estos problemas es el psiquiatra y para eso están ustedes para ayudarnos. Aquí le tengo otra pregunta que nos está haciendo otro oyente. Hola, buenas tardes. Mi hijo tiene 16 años y está teniendo muchas pesadillas como consecuencia del duelo que está viviendo porque su novia se suicidó. Él siente ansiedad y se le agudizan los domingos. Ya nos da tanta angustia que llegue ese día porque siempre vemos a mi hijo muy desmotivado. ¿Cómo podemos ayudarlo para que avance? A ver, él debe tener, como lo dijiste, un duelo, como lo dijo su mamá. Es un duelo y comienza con el duelo. Y el duelo, entonces, uno de sus síntomas es revivir lo que seguramente piensa durante todo el día que tiene que ver con la ausencia de su novia y con la forma en la que ella partió, con la forma en la que ella decidió ponerle fin a su vida. Y en esto hago un paréntesis para decir que todas aquellas personas que estén viviendo una situación que les haga pensar que la muerte les va a aliviar el dolor, quiero recordarles que quieren aliviar el dolor y no quieren acabar con su vida. Recuerden eso, no es que yo quiero acabar con mi vida, yo lo que quiero es acabar con mi dolor. Entonces, hay que buscar otra salida. Volviendo al muchacho y a sus pesadillas, él pudiera durante el día, una de las cosas que yo hago en consulta cuando hago psicoterapia, es decirle, vamos a escribir la pesadilla, pero me vas a dejar espacios cada dos o tres líneas. Entonces, luego cuando miramos la pesadilla escrita a mano, le vamos a agregar resoluciones a cada situación, una resolución. ¿Cómo podríamos solucionar este párrafo? ¿Cómo podríamos solucionar este otro párrafo? ¿Cómo le podríamos dar una vuelta heroica, una vuelta poética o una vuelta pragmática, pero donde solucione la pesadilla? Y yo, cada vez que me acuesto en las noches, leerlo para darle ideas al cerebro que queden grabadas esas ideas y que cuando él tenga la pesadilla, yo estoy segura que su cerebro va a recordar la resolución que él le dio estando despierto. La resolución poética, la nueva forma de conectarse con esa novia que ya no está físicamente, pero que está en sus recuerdos. Eso, eso puede ayudarlo en parte. Si eso no mejora aún con esto, entonces debe asistir al psiquiatra porque podríamos estar hablando de un trastorno por estrés postraumático. Es decir, el evento o acontecimiento que vivió traumática le puede haber dejado un TEC, que es el trastorno por estrés postraumático y eso tiene tratamiento psiquiátrico. Eso debe, y eso sucede meses después de haber vivido el evento, a partir de seis meses después. Y si es inmediato, entonces no es postraumático, sino que es reactivo. Es un estrés reactivo justo después que pasó. Sí, doctora Aizquel, también a esta hora nos llama don Néstor. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, estoy en la ciudad de Cartagena. Sí, señor, adelante. Aló. Adelante, don Néstor, lo escuchamos. La pregunta, más que todo, escuchando las otras instituciones de los otros pacientes, yo soy un adulto de 51 años, pero yo desde muy niño, en unos episodios, cuando me viene a la mente ese momento de la partida del ser humano, cuando uno se muere, entonces, me da como una, yo le llamo a eso un ataque de pánico, me da un miedo, un terror, encuentro como un vacío en la mente, como una oscuridad, yo recuerdo que de mí yo salía corriendo a los brazos de mi mamá, gritando, llorando, pero yo con el tiempo he venido manejando eso, manejándolo, pero aún hoy, a los 51 años que tengo, a veces, me intenta, me pongo a pensar en eso y me repite ese episodio, yo quisiera saber, ¿eso es un ataque de pánico o es algo que hay que manejarlo? ¿Qué síntomas, qué síntomas, aparte de, señor, aparte de querer correr, como dice usted, que corría pequeño a los brazos de su madre, ¿qué otra cosa siente cuando piensa en eso? No, es como un vacío, es como una nada, no sé, es como si, como si uno se enfrentara, como si usted llega a un borde de un abismo, se va a tirar y encuentra como un desaliento, como algo que no, algo inconsolable, no tendría las palabras exactas para explicar eso, pero es cuando, a ver, por ejemplo, se le sube la presión, la frecuencia cardíaca aumenta, eso sí, podrían estar, el estómago de repente lo siente estrujado, lo siente apretado, las piernas le saltan fuerza en las piernas, le sudan las manos, o solo es esa sensación de querer salir corriendo y de la nada. Sí, no es que todo es esa sensación, pero sí se siente un poco el sistema cardíaco como que se acelera y sí, eso como cuando usted le da una mala noticia que siente en el estómago, aquel apretizón, aquella cosa tan, yo sé, no hay palabras para uno describir eso, pero es un episodio, son episodios bastante, bastante feos, yo los he podido controlar cada vez menos. ¿Y los tiene cada cuánto tiempo? Bueno, más que todo, he notado últimamente, de pronto después de uno haberse comado unos tragos o algo así, en ese momento es cuando más o más frecuente ocurren esos episodios, o cuando pasa algo en mi familia, de pronto murió alguien, yo me pongo a pensar en eso y ahí en donde me ocurren esos episodios. Fíjense, hay algo que se llama tanatofobia, que es el miedo a la muerte o al proceso de morir, porque esto puede estar relacionado con la ansiedad, tanto por estrés postraumático, es decir, que un familiar muera y de una vez nosotros empezamos a pensar no solo en la muerte del familiar, si sufrió el familiar o no, sino también en la propia muerte nuestra o de los más cercanos, también puede ser sentirse como un ataque de pánico o un trastorno de pánico o puede sentirse como lo que antes se le llamaba hipocondriasis, que es como miedo a todo y yo a mí me va a pasar lo que le pasa a los demás y tengo miedo por eso, algo así. Sí es como lo que usted siente, como lo está describiendo, tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Si no es recurrente, si no ocurre todas las semanas, si ocurre esporádicamente dos veces al año, yo creo que simplemente con aprender acerca de las respiraciones guiadas y además de otro tipo de ejercicios como la visualización, que es visualizarme en un mundo mejor, en un lugar mejor, en mi lugar favorito, cuando viene ese pensamiento y ese miedo, tratar de visualizarme en el lugar que más me gusta, con la gente que me quiere, haciendo lo que me gusta, por unos cinco minutos puede disipar ese malestar. Si solo ocurre una o dos veces al año. Ahora, si esto ocurre todos los meses, si le está empezando a mermar su calidad de vida y además le merma su eficiencia en el trabajo y en las otras áreas donde se desempeña, tiene que acudir al médico psiquiátrico. Doctora Aizquel Machado, médica psiquiatra, muchísimas gracias por todo este tiempo y recuérdenos por favor sus redes sociales, doctora, para que la sigan nuestros oyentes. Bueno, mi nombre es Aizquel Machado, como dijiste, soy médica especialista en psiquiatría venezolana, vivo en Venezuela y me pueden conseguir en las redes sociales como T.R.A. Machado, que es la abreviación de doctora, DRA Machado. De allí de Instagram sale toda una plataforma de contenido para otras redes y la verdad, bueno, a la orden, me encantó esta interacción con el público, con pacientes, pudimos darle respuesta. Soy bien activa en Instagram y también ayudo a la gente por allí. Es una vocería de salud mental con la intención de crear mentes más sanas en el mundo, en este mundo donde viven mis hijas, donde viven gente que amo y que no quiero que sea tan hostil. Carolina Novoa y Paula Bolívar, les agradezco muchísimo esta conexión y estamos en contacto.